Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy pero muy bien en este vídeo voy a realizar un ejercicio de vectores en el espacio y este ejercicio dice el cable de sujeción de una torre de 100 pies tiene una tensión de 550 newtons usar las distancias mostradas en la figura esta que tengo de este lado y dar las componentes del vector f que representa la tensión del cable entonces tenemos aquí un cable de sujeción que es este que tengo aquí la figura en color azul y este pues está sujetando a esta torre nos están diciendo pues que esta torre tiene una altura de 100 pies de hecho las unidades que estamos manejando aquí para las distancias pues son en pies y este cable que tengo aquí pues tiene una tensión de 550 newtons ahora nos están pidiendo que utilicemos las distancias mostradas aquí en la figura y demos las componentes del vector f que nos representa justamente la tensión de esta cuerda bien entonces cómo vamos a empezar a resolver este ejercicio pues lo primero que nos dan aquí es la tensión de la cuerda que es de 550 newtons y esto quiere decir lo siguiente como tenemos aquí el vector f que representa la tensión este número que tenemos acá pues es la magnitud de este vector es decir la magnitud de la tensión de esta cuerda pues es igual a 550 newtons ahora debemos de tener mucho cuidado en lo siguiente este cable lo que está haciendo es sujetar a la torre es decir este cable está tensado entonces en este punto pues está conectado como se ve aquí en la figura a esta torre y lo que hace es jalar a esa torre hacia esta dirección por lo tanto esta tensión de la cuerda pues va a ir hacia esta dirección y esta tensión de la cuerda pues va de este lado ya que está jalando a este punto para que esto está tensado o sea para este punto la tensión de la cuerda va hacia acá pero si nosotros nos referimos con respecto a este punto pues la tensión de la cuerda va en sentido contrario o dicho de otra manera la fuerza que está actuando sobre la torre debido a este cable pues va hacia esta dirección si estuviéramos interesados por la fuerza que actúa sobre este punto pues la fuerza que va a actuar en ese caso también va a ser la tensión de este cable pero en ese caso va a ir hacia la otra dirección pero sobre el mismo cable ahora este cable que tenemos aquí conecta dos puntos este que tenemos en este lado que es la parte superior de la torre y también este punto por ejemplo a este punto que es la parte superior de la torre le voy a llamar el punto a y este otro punto pues le voy a llamar el punto b y esto lo realice por lo siguiente pues si observamos este vector f que nos representa la tensión de la cuerda va a tener la misma dirección que el siguiente vector que el siguiente vector el vector ab y entonces tengo de a a b que este es mi vector comienza en a sigue por esta línea hacia esta dirección y termina en b es decir la cola de este vector está en el punto a y la punta está en el punto b y esta primera parte es muy importante ya que esto nos va a permitir y nos va a ayudar a construir este vector f por lo cual primero voy a construir este vector entonces necesitamos saber las coordenadas del punto a y del punto b si observamos para este punto a como este se encuentra totalmente sobre el eje z significa bueno eso lo voy a revisar de este lado que el punto a tiene las siguientes coordenadas 0 en x 0 en y y 100 en z después para el punto b pues aquí se observa que tenemos en x una coordenada que es 75 en y que va hacia acá que es menos 50 y en z pues 0 además debemos también de recordar lo siguiente si yo tengo un vector en el espacio cuyo punto inicial tiene coordenadas x1, y1, z1 y cuyo punto final tiene coordenadas x2, y2 y z2 para construir el vector en este caso que va de p a q este tiene pues las componentes la componente en x pues va a ser la diferencia de las coordenadas en x de estos puntos siempre primero la coordenada del punto final que en este caso pues es de la punta del vector en x es x2 menos la coordenada en x del punto inicial que es x1 y así para las otras componentes ahora va a ser y2 menos y1 coma z2 menos z1 y con esto pues ya voy a construir este vector que va del punto p al punto q entonces en base a esto pues ya puedo determinar el vector ab si observamos acá en nuestro dibujo el punto a es el punto inicial por lo tanto pues este va a tener coordenadas x1, y1, z1 y el punto b pues es el punto final de mi vector o donde se encuentra la punta del vector por lo tanto este va a tener coordenadas x2, y2, z2 y en base a esto que tengo de este lado tenemos entonces que el vector ab va a tener las siguientes componentes la componente en x pues es x2 menos x1 aquí x2 es igual a 75 menos x1 que es igual a 0 la siguiente componente es y2 que en este caso es menos 50 menos y1 que es igual a 0 y la tercer componente pues es z2 que en este caso es 0 menos z1 que es 100 aquí simplificamos un poco y finalmente nos queda que este vector tiene las siguientes componentes 75, menos 50, menos 100 y por lo tanto el vector ab pues tiene estas componentes entonces aquí voy a hacer un poquito más de espacio y ahora sí, aquí viene la parte más importante de este problema como ya mencioné aquí el vector f que me representa la tensión de la cuerda va a tener la misma dirección que este vector ab pero debido a esto esto significa lo siguiente entonces entonces debido a esto vamos a tener que el vector unitario que tiene la misma dirección que el vector f va a ser igual también al vector unitario que tiene la misma dirección que el vector ab entonces esta es la parte importante para poder resolver aquí nuestro ejercicio por lo cual esta es la condición que se debe de cumplir entonces también debemos de recordar como calcular un vector unitario en la misma dirección que otro vector entonces eso lo voy a escribir de este lado si tenemos este vector u un vector unitario que está representado como u gorrito en la misma dirección que este vector u pues va a ser igual a mi vector entonces de acuerdo a esto voy a tener para mi vector f que un vector unitario en la misma dirección que este vector f pues va a ser igual a mi vector que le voy a llamar pues vector f entre la magnitud de este vector y de aquí pues ya puedo obtener y de aquí pues ya puedo obtener mi vector f que yo quiero como la magnitud es un escalar es decir es un número pues como se encuentra aquí dividiendo lo puedo pasar al otro lado pues multiplicando entonces de aquí vamos a obtener que este vector f pues va a ser igual a la magnitud de mi vector que multiplica a este vector unitario pero como acá comenté y de acuerdo a esto yo ya tengo que la magnitud de mi vector f es igual a 550 newtons entonces esto es igual a 550 newtons y esto va a multiplicar a este vector unitario pero de acuerdo a esto que tengo en este lado este vector unitario f pues va a ser igual al vector unitario ab entonces en lugar de esto escribo vector unitario ab y la razón de escribir esto así es por lo siguiente pues yo ya conozco el vector ab por lo tanto puedo determinar un vector unitario en la misma dirección que este vector por lo tanto ya nada más lo que queda es determinar este vector unitario primero aquí voy a hacer un poco de espacio y ahora sí voy a calcular el vector unitario para este vector entonces ya tengo el vector ya nada más falta determinar la magnitud de este vector entonces tenemos que la magnitud del vector ab es igual recuerden que para calcular la magnitud de un vector pues este es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de ese vector entonces esto va a ser la raíz cuadrada la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado que es menos 50 y al cuadrado más la tercer componente que es menos 100 y esto también y esto también al cuadrado y al realizar las operaciones dentro de la raíz cuadrada pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 18125 aquí también se observa pues he omitido las unidades ya que aquí como las unidades o más bien cada una de las distancias que tenemos acá está medido en pies al final pues esta longitud va a estar en pies pero las voy a omitir y la raíz cuadrada de este número es igual a 134.629 y aquí únicamente tomé tres decimales y con esto pues ya puedo obtener el vector unitario AB que tiene la misma dirección que este vector AB entonces sustituyendo en esta expresión tenemos que el vector unitario AB pues es igual a mi vector que tiene estas componentes dividido entre la magnitud de este vector que es AB que es esto que tengo en este lado y aquí quiero hacer una observación como comenté he omitido las unidades de la distancia y esto se debe pues a lo siguiente aquí esta magnitud pues como yo acá estoy manejando las unidades de pies pues esto debería tener unidades de pies pero a la vez este vector también va a tener unidades de pies y al realizar esta división pues esas unidades se van a cancelar y este vector unitario pues es un V es una cantidad más bien sin dimensiones es decir todo esto pues es simplemente un número pero para cada una de las componentes entonces aquí voy a tener un vector sin dimensiones realizo aquí ya nada más las operaciones que es dividir cada una de estas componentes entre este número que es 134.629 y para la primer componente tenemos 75 entre este número es igual a 0.55708 coma menos 50 entre este número es menos 37139 y para la última componente menos 100 entre este número es igual a menos 0.74278 y aquí pues me he tomado los primeros cinco decimales ahora voy a redondear cada uno de estos números a tres decimales y para el primero tenemos que este redondeado a tres decimales pues es igual a 0.557 para el siguiente número este redondeado a tres decimales pues es igual de hecho aquí me equivoqué es menos 0.001 es menos 0.371 y para el siguiente número redondeado a tres decimales fíjense bien aquí tenemos el tercer decimal y el siguiente es un número mayor que 5 por lo tanto este número que es el 2 sube a 3 y esto es igual a menos 0.743 bueno pues ya casi finalizamos con el ejercicio lo único que hace falta es para esta expresión que tengo para mi vector f pues es multiplicar 550 newtons por este vector unitario que es este que tengo aquí de este lado entonces con esto tenemos que nuestro vector f que nos representa la tensión en la cuerda pues va a ser igual a 550 newtons que multiplica a este vector unitario entonces ya nada más multiplicamos este número por cada una de las componentes de nuestro vector entonces tenemos al multiplicar al multiplicar por la primer componente que esto es igual a 306.35 para la siguiente componente es igual a menos 204.05 y para la tercer componente es igual a menos 408.65 y esto unidades de newtons y por lo tanto este vector es el vector que nos representa la tensión de esta cuerda y entonces pues esta es la respuesta a este ejercicio bien amigos y con esto finalizo este video espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido de igual manera si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir bien amigos y antes de despedirme quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema en este voy a realizar un ejercicio en el cual tenemos un bloque sujeto por tres cables y lo que nos piden es determinar la tensión de cada uno de estos cables de hecho este ejercicio tiene que ver con el equilibrio de una partícula va a estar muy interesante así que no se lo pierdan bueno y ahora si me despido como ya saben y los que no yo soy su amigo Humberto este es el canal de habitual y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!